Hoy estamos a costa de la ballena otra vez si vamos vemos si hay algo bueno hoy mira la Mara hoy como Paki. Vamos a entrar de agua ¿esto cuánto es? 20 centímetros Capilla, la tía, ¿no? ¿Qué dice? Pues la playa es muy grande, papá El que se le ha perdido una cruz de oro ahí ¿Dónde? Ahí, ¿se la voy a buscar? ¿Aquí? Claro, vale Una cruz de oro, la playa, vamos, todo es posible, ¿eh? Pues hay más de una Sí Ahí dos ¿Sí? A ver si no son latillas ¿Dónde? 20 centímetros Ah, vale, vale Si fue una moneda de oro Mejor no Era otro La cosa es cómo se le localiza este señor ¿Dónde se le localiza usted? ¿Dónde se le localiza este señor? Amigo, aquí nosotros vamos a buscar un cruz de oro Porque la persona que trabaja ahí Dicho que él rompió su cadena y caído un cruz de oro Eso de su abuela Entonces, él quiere que nosotros buscamos Entonces, vamos, buscamos Si él tiene suerte, nosotros podemos buscar Y no puede hacer que ya perdió otro sitio Entonces, aquí seguimos buscando Veinte céntimos sin nombre, ¿eh? Otro es veinte céntimos ¿Qué es hierro, las monedas de cinco céntimos antiguas? Guau A ver Oye, esto lo podemos dejar por aquí Qué malo es ¿Qué es? Las monedas de cinco céntimos antiguas Que son de hierro y lo pita como hierro A ver Ahí está, chatarra ¿Ese qué es? ¿Es cinco? ¿Cinco céntimos? Coge la Y la otra, coge la otra ¿Qué es? ¿Copita? La moneda de cinco céntimos ¿Qué es? ¿Cincuenta céntimos? Toma Uy, bueno, todo a cincuenta y centimos Uy Sí, pues ¿Cuánto te hizo? ¿Cuánto te hizo? ¿Cuánto te hizo? ¿Cuánto te hizo? Si ella prueba y luego le da pánico Pues nada Se sale, desglase No pasa nada Claro que sí La pila de two-ping-point ¿Ya estamos ya? ¿No animamos a ver quiénes vos venís? ¿Venís acá? ¿Vosotros tres, no? Sí Muy bien ¿Y conmigo? ¿Nosotros tres? ¿Se le está a la cara? Sí, claro ¿Pero si os sabéis algo? Bueno, me voy a negar con pibas Quita el pie Quita el pie Sí, quito Que en cuanto estemos nos acordamos ¿No? Sí, sí Lo hayan pasado A el último séptimo 10 céntimos 20 céntimos Y luego no ¿Se acuerdan los tres en uno? En uno, ¿no? O sea, hay que subirlo porque está subiendo a la manera Si os digo yo, no le traigo Pero no le traigo el agua Vale, berse Lo dejamos lo más arriba posible Y lo tomamos todo al agua Bueno, ellos sí tienen que darse bien Ellos sí se quedan con teoría conmigo Bueno, vamos a un poquito No te preocupes Pues ahí es una manera que se queda aquí La tuya ¿No? 50 céntimos Bueno 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 Eso es el 10 céntimos, ¿verdad? Ahí está, 20 Sí ¿20? Ah, y verdad 20 Sí, sí Ahí está Yo veo la chapilla Claro Un tornillo O algo de eso Raro Coge con tu beso ¿Qué? Una medallita mala De la Acerro, ¿no? No No De las de lata Va De las malas Eso es lo que he cogido Esto es el malo Pero está bonito Ahí está Ahí está 5 céntimos No lo veo Pero Ahí está Ahí, ahí, ahí Eso es 2 Alberto 2 céntimos 2 céntimos 2 céntimos Y es roe Ahí está, arriba, yo creo Sí, sí, ahí está Ahí está Sí, cosa tiene 2 céntimos 2 céntimos Sí, pero Sí, pero Yo lo tengo De las curas No hay nada No hay nada Ahí está Ahí está Fuera Está fuera 2 céntimos 2 céntimos Qué malo Respuesta Malo Un céntimo Un céntimo Un céntimo Son a ver No quiero todo centrado Cuarenta Voy A la costa de la ballena Mira cuánto moneda Qué chico Cuatro Cuatro Cuatro, cincuenta Cuatro, setenta Ochenta Noventa Cinco Cinco Diez Veinte Veinticinco Treinta 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 Cuarenta 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 y cinco Cuarenta y siete Y estas serían cincuenta y dos Cuarenta y seis Cuarenta y seis Cuarenta y seis Cuarenta y seis